Compañeras, y las autoridades continúan armando un verdadero rompecabeza para dar con el paradero del conductor que atropelló y dejó por muerto a Jerry Redondo, de 19 años. Y es que en este caso, la ayuda del público es esencial. Que Dios lo podrá, porque en serio, si se aparece aquí, we're gonna get him. Odi y venganza es lo que este joven dice sentir por la muerte absurda de Jerry. Y es por eso que las autoridades buscan sin descanso al conductor del Chevrolet Camaro Negro, que lo atropelló la noche del martes mientras salía de su auto a pasos de la casa de su amigo. Sabemos que es un hombre afroamericano, que tenía pelo largo, puede que sea que tenga dreadlocks o trenzas en el pelo. Entre las pistas que han recibido, la oficial Madera nos informó que el sospechoso llevaba a un pasajero cuando transitaba a más de 100 millas por hora sobre la calle 105, en un vehículo alquilado en la empresa Hertz. Una mujer que es la que trajo el carro de Creo de Sacramento, lo rentó, es un carro rentado. Pero alguien le tomó fotos al carro y al que lo recogió también. ¿Cómo puede existir gente así tan buena y después? ¿Qué fallece? Apenas esta noche, Nery sacó las fuerzas para visitar y prender una vela por su querido amigo. Días antes, si hubiera venido, no me hubiera contenido. Me hubiera... Ya ahorita, ya que ya pasó, ya por lo menos unos días, ya por lo menos ya dolores un poquito menos, ¿me entiendes? Amigos de Jerry nos indicaron que la misa y los servicios fúnebres del joven serán la próxima semana. Esa es toda la información que les tengo desde el sur de Los Ángeles. Romy de Frías, Noticias 62. Tu ciudad, tu equipo.